Se me hizo tarde para aprender a cómo quererte así Me falta el aire, pero cuando estás tú no quiero verme de aquí Tu amor es tan distante, eh, eh, eh Me fui por otra parte, eh, eh, eh No supe valorarte, eh, eh, eh Ya no puedo olvidarte, eh, eh, eh Tu amor es tan distante, eh, eh, eh Me fui por otra parte, eh, eh, eh No supe valorarte, eh, eh, eh Ya no puedo olvidarte, eh, eh, eh Sexo por la cocina, tripeando dopamina Pregunta a tu vecina, ¿qué está pasando? Amo como caminas, tu make up me fascina Tus ojos solo brillan, estoy enganchado Y ahora solo pensando cómo hacer pa' verte otra vez Tú solo dame tiempo, juro que te vas a envolver Si estamos tú y yo solos, mami, siempre nos dan las tres Aunque lo niegue tú y yo sabemos que es tan distante, eh, eh, eh Me fui por otra parte, eh, eh, eh No supe valorarte, eh, eh, eh Ya no puedo olvidarte, eh, eh, eh Tu amor es tan distante, eh, eh, eh Me fui por otra parte, eh, eh, eh No supe valorarte, eh, eh, eh Ya no puedo olvidarte, eh, eh, eh Tu amor es tan distante, tu amor es tan distante, tu amor es tan distante, tu amor es tan distante Robar, en la casa mami Uno nueve te gozó Yeah Fuck this shit, nigga